No puedo jugar contigo, a ti me tiene otra vez, cariño mío, mi dulce dueña llave, sin ti no vivo. Que cuando escucho tu paso, te aprecio tu abrazo, que si no te veo sonreír, ni disfrutar, entonces cuando de verdad me siento un trozo trago. Quiero seguir compartiendo contigo tu cuarto, guardar tus secretos, ser tu amigo fiel, deja que viva otra aventura, deja que surquen los mares que dice la luna, contigo, contigo, contigo. No puedo jugar contigo, déjame seguir soñando, en tu mundo imaginario, mi niña, mi reina, déjame por Dios. Vengo como madura, físico a tu velita, que mientras pasan los años, me veo más guapa y bonita, déjame que me duerma, acurruca junto a ti, no me dejes los ríos. No puedo jugar contigo, déjame seguir siendo rey de mis amores, tú júntete seré su herido.